Saludamos 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 para mi carnalito, porque se venimos tanto, y a Santa Cruz buscan mi guerrero, échale, puro los vacilio por siempre carnalito. Saludamos para mi carnalito, porque se venimos tanto, y a Santa Cruz buscan mi carnalito. Saludamos para mi carnalito, porque se venimos tanto, y a Santa Cruz buscan mi carnalito, porque se venimos tanto, pero se venimos tanto, y a Santa Cruz buscan mi carnalito. Saludamos con mis carnalito, porque se venimos tanto, Y arriba el Yucucani Guerrero Paisano Tujera Producciones Y échale Tujera Producciones